Mi alma estará en manos de las drogas, miedo en detrás de tus bragas, mi cuello en la soga ¿Qué quieres que le hagas? Si he salido, si la noche es un partido, siempre acabo yendo a prórroga Lo de ayer, hoy lo sufro en mi cabeza, si lo sigo lo consigo, ¿quién coño lo garantiza? Ni lo más puro que nos den nos tranquiliza, rulo, pren, sorprendo, fumo, me reúno con mi gentuza Tengo un pie en el infierno, otro en el cielo, y están juzgando hasta qué punto he sido malo Acabo por mandar a todos a tomar por culo, ir directo al infierno que es lo que toca al fin y al cabo Despierto, dudando entre dejar la coca, o pillarla e invitar a alguna a ver si me la chupa Más amarga mi vida que lo que alegra tu copa, mi interior lo verás en el color de lo que jupa A tomar por culo mi presente, mi futuro, mancho de sangre el tururo de 5 euros A tomar por culo lo que quise, lo que quiero, los días más grises por aquí son los menos oscuros A tomar por culo lo que tengo y lo que tuve, me niego a ver que tengo un problema grave A tomar por culo tus castillos en las nubes, estaré en el suelo con la rata, ya sabes Siete pecados, capitales, no sé cuántos mandamientos, de los que he incumplido tantos Creo que solo me falta matar y dejará de faltar en cuanto me cruce a esos tontos Hay tantos hijos míos en mi nefa, y yo el mal padre que los esparce en tu cara Robo la cena en el carrefa, con los arraos en nifa, así que el resto después se verá Tengo alguna amiga diciendo que lo deje, y algún colega diciendo de coger Es difícil escoger, eh, pero uno escoge y al final pinto que quedo con blanca mujer Amo el día gris, odio el amor de París, odio pisar mi cadiz y verlo infestado de iris Odio las locas como Boris, amo hacer el nip y que mi pupila se expanda sobre mi iris ¡Suscríbete al canal!